¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a Test Latino. Estamos en la ciudad de Sunrise, en el estado de Florida, en el Markham Park. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a probar las nuevas capacidades de Navigate on Autopilot sin confirmación. Esto significa que según nos montemos a la autopista y marquemos un punto de destino en la navegación del Model 3, el Model 3 debe de cambiarse de carril según sea necesario al encontrarse con otros autos que van más lento. De igual forma también debe de buscar la mejor posición en la carretera para la ruta de llegar al destino y alcanzar la salida en la autopista. Así que espero que les guste. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, déjenlo aquí abajo en el canal. Y si así lo desean, también pueden dejar unos comentarios en Twitter en atTestLatino. Gracias por su visita y vamos a ver cómo esto funciona. Ok, ya tenemos un destino programado en la navegación del Model 3. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar marcha y vamos a ver cómo funciona una vez entremos a la autopista. Ok, aquí vamos a empezar la ruta para entrar a la salida de la autopista. Aquí el Model 3 está haciendo un cambio porque los carros que están adelante van más lento. Ahora estamos en el carril del centro. Si tienen alguna duda de que esto está en autopilot o no está en autopilot, lo pueden distinguir aquí porque la rueda, el timón y el indicador de velocidad automático están ambos en azul. El detalle ahora es que yo voy a 10 millas por hora por encima del límite de velocidad y aún así no estoy alcanzando otros vehículos que estén más lentos que yo. Por lo tanto, yo he tenido que cambiar de lente, pero ahora sí, hay uno más lento en frente mío. Y el cambio se inició y se completó solo. Ahora vamos a ver qué sucede una vez pasemos a los vehículos que vamos a atender. Ya estamos en el carril de pasar. Un cambio automático para salirnos del carril de pasar. Alguien venía y el Model 3 automáticamente bajó la velocidad de lo que otro vehículo pasara y entonces después de que pasó, se cambió automáticamente. Lo que pasa es que nos transforma en el carril de pasar. Faltando media milla de distancia, entonces el Model 3 decidió salir con el carril del centro y tomar el carril de la derecha para luego tomar la salida. Aquí está la salida, lo podemos ver ahora, puso la señal, puso la salida, ahora está bajando la velocidad. Ya una vez llegamos a la salida, la prueba básicamente se ha terminado, porque de aquí en adelante ya es lo que normalmente el autopilot hace. Una vez llegamos a la parte de abajo, pues te indica que está a punto de terminar y lo podemos desactivar. Bueno, ya terminamos nuestra prueba. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, dejen los comentarios acá abajo en el canal. No olvides de suscribirte o darle a la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Hasta luego.